No, estoy hecho un cerdo, nuestra habitual sección, destinada a mantenerse en forma. También llamada manténgase en forma, usted que es un chancho. Y tenemos aquí gimnasia doméstica, gimnasia que usted puede hacer señora, mientras que limpia la casa. Bueno, aquí tenemos unos consejos para mantenerse delgada y para mejorar su calidad de vida. Si es que a esto le puede llamar vida. Dice así, señora no hace falta que vaya a un gimnasio, como hemos dicho recién. No, simplemente cambie alguna de sus conductas hogareñas para gastar la cantidad de calorías necesarias, etc. Y aquí vienen los consejos. Primero, señora, haga los mandados de las compras diarias, o sea los mandados, caminando o en bicicleta, pero no use el auto. Y menos para entrar al supermercado. Claro. ¿Se deja entrar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En este supermercado me dejan entrar en bicicleta? No, en la puerta tiene un lugar para dejar las bicicletas específicamente armado para que usted deje la bicicleta ahí. ¿Y si yo no entro también la tengo que dejar? No, no, usted no entraba. Porque no se molesten, a mí me gusta entrar con la bicicleta, yo directamente voy, manoteo las cosas, me doy una vuelta y chau. ¿Por qué tardan tanto en cobrarte en los supermercados? Bueno, porque se ha implementado todo un sistema nuevo tecnológico para que usted no solo pueda pagar los alimentos, sino también usted puede pagar todos sus impuestos. Sí, sí. A mí me tocan siempre tipos que te pagan los impuestos, que compran un auto, que se anotan en un plan de vivienda, que se hacen una nariz y de sangre. Todo el tipo que está delante de mí siempre hace todas esas cosas. Además hay cupones de descuento, promoción, alimentos que no tiene la barra de... El código de barras. Y hay que buscarlo... Claro, el famoso... Y hay que buscarlo de nuevo. Así es. No le alcanza la plata y tiene que devolver el mondongo. Todo eso me sucede. El mondongo no lo llevo, está muy bien. Espera que estoy posando. Bueno, pero hágalos mandados a pie y vaya a negocios más lejanos, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, si vive en Puente Alcina, vaya a una... y que le paso ahorra. Claro. Entonces mejor, si vive en el centro, vaya y compre en Puente Alcina. Que es todo más barato. Que es más barato. Todo se ahorra. Pero después viene cargando la bolsa, viene... Bueno, y ahí es donde baja el efecto. Ah, y hace el ejercicio. Sí, y hace el ejercicio y quema todas las grasas esas que tiene usted, señora. Nunca le hizo devolver, comprando y con la bolsa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, sí. Pero tenga cuidado porque el yogur se le hace queso. Ahora, usted no usa el changuito ese de las tres ruedas, Dios, que tiene para subir los cordones, que hay como un... ¿Cómo funciona eso? Nunca lo entendí. Tiene tres ruedas. Usted va usando, creo que se va usando dos en forma de triángulo. Porque cuando llega el cordón... Sube, parece... Es maravilloso. No lo conozco. Sí, sí. Hace el tope contra el cordón y... Sube. Señora, si va en colectivo o en suste, bájese algunas paradas antes y camine las restantes. Entonces, por ejemplo, viene de Mar del Plata, bájese en Chacomú. Y venga caminando. Y venga caminando. Evite la atalaya para no contrabarse una media luna. Claro, para no contrabarse una media luna. Yo lo que hago a veces es... Sigo el colectivo. ¿Qué? ¿Lo sigue corriendo? El colectivo, corriendo, claro. El colectivo que yo tengo que tomar, lo sigo corriendo. Cuando me gana, espero el otro que venga y lo sigo atrás. Y así, ¿sabe cómo me estreno? ¿Y llega al destino? Sí. ¿Pero llega transpirado? Sí, sí. A veces incluso luego siguiendo taxis. Ahora me ahorro más plata todavía. ¿Pero lo que pasa es que si en el taxi está viajando un tipo que va para otro barrio? Ah, tiene razón. Bien. Después. Cargue las bolsas en lugar de llevarlas en el changuito. Ah, miren. Así ejercitará los brazos. Claro. Está muy bien. Después. Actividades como cortar el césped. Amasar. Ah, no. En el gimnasio lo único que hago es amasar. Agarro un parote y empiezo a amasar. Y me sale uno músculo. ¿Pero qué? ¿En el gimnasio le dan masa? Sí. Sí. Sobre todo en los primeros días. Sí. Y yo me voy a anotar y dice, ¿el señor quiere que le demos masa? Y hay un pato vizca ahí que te mira, ¿no? Lo que pasa es que hay gimnasio que tiene fábrica de ravioles del otro lado de la entrada. Entonces vos entras, amasas y del otro lado venden lo que amasas. Había un gimnasio que tenía, escondido, ¿eh? Para que no se dieran cuenta, un grupo de electrógenos que funcionaba con la energía de los pato vizca que se iban a estrenar. Y la bicicleta, estaban ahí, transpirando, y el tipo tenía ahí un aparato y le daba... Creo que el gimnasio abastecía dos manzanas, más o menos. Sí. Pero no me digas que no es buena esta idea. Es perfecta. Es buena. Pero qué comprende. En vez de tener dos fuerzas de gusto, hay unos giles. Por ejemplo, no cobrar nada cuando juega a Boca, en los gimnasios de la zona, y toda la bombolera conectada a los tipos para las luces. Pero hay un poco de... Claro, entonces vamos pedaleando y... Son dos horitas que es un abono gratis. Lo que pasa es que la intensidad de la luz no es regular. Se va, es como que se atendúa... Y ahí es cuando el tipo de gimnasio, vamos muchachos, que no hay más luz. Claro. Vamos ahí, vamos ahí. O llama el técnico y va ganando Boca 2 a 0, y se pedalea un poco más demasiado. Es un parcito que baja la luz y se pende partida. Otras tareas domésticas, subir escaleras, tender la ropa, tender la ropa. Porque se tiene que estirar si tiene la soga muy alta. Buenas tardes. Yo y el muchacho que va a instalar la soga para... Ah, lo estaba esperando, sí, porque mire, mi señora quiere tener aquí para colgar la ropa, pero a una altura prudente, porque vino su socio, mire dónde puso la soga. Ah, que no, no es tanto la soga. El paro es muy largo. Pero usted tiene que... A ver, bájelo el palo, porque a lo mejor su señora quiere descolgar la ropa con el palo alto. No, mire, yo... Disculpenme si usted me ayuda porque no llego. Ah, no, sí, la puse muy alta esta muchacho. Muy alta, sí, muy alta. No, no, no. Escalera de mano no tiene, escalera, sí. No, mire, supuestamente ustedes eran el emporio del colgado. Sí, nosotros estamos en todo lo que sea el emporio de la soga. Sí. Colgamos las mil y una sogas. Sogas y palos también para poner en el medio de la soga la ropa. Me parece que nosotros logramos que se seque más rápido la ropa, porque la ponemos más alta. Más alta, porque agarran todos los vientos, se la dejan seguida. Claro, discúlpeme, pero usted mire, nosotros subimos estas prendas que las subió su socio. ¿Ese calzoncillo suyo, señor? Sí, pero mire dónde está. Deja mucho que desee. Sí, déjelo agarré. Para mí déjelo agarré y comprese otro. Hay que colgar la ropa limpia, señor. Claro. Y linda. La sucia métela nunca, nada. Claro, pero con la cara de caperucista roja, yo la verdad le digo que un calzoncillo es medio raro. No, lo que pasa es rojo y negro y me dice más peligroso, vio en el barrio ahora. Sí, claro. Está flameando ahí. No, pero nosotros tenemos ahora una soga. Ah, espectacular. Es un poco cara, pero es una soga para colgar. Ah, pero a mí me interesa, dígame. Extraordinaria. Por empezar, elimina el palo del medio. Ah, son dos palos. No, 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 no. La soga es elástica y electrónica. Sí. Es una soga de Yamaha. Ah. Entonces tendremos la soga a 5 metros de altura, pero usted aprieta un botón acá en el selector, ¿ves? Ah, sí. Y baja. Qué maravilla. Puede, mire, mire. Qué maravilla. Sí, mire, espere que no, no. Qué maravilla. Tocaría, tocá el del otro. Del otro punto. No, no, no. No, no, no. Tocá el subiendo. Se me subió. No, no se está bien. Ahí nomás. No, no, denle, 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 denle. Está calentando. No, mire cómo sube. No, 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 no. No lo puedo bajar. Apagalo, no. No, su, pulalo. Tengo la sábana. Ahí, por favor. ¡Oh, se voló! ¡Se voló! No, escúcheme... ¿Y el acolchado, güey? ¿Cómo podemos rescatar eso? No, lamentablemente no. Nosotros hacemos soga. El rescate de ropa es otra empresa. A veces nos quedó colgada una señora y se había agarrado de la soga y la levantamos. Estaban a 100 metros de altura los gritos. Sí, se los trabó para bajar, no bajó. Y bueno, todos los avances tienen su gusto. Nosotros estamos de nuevo esto. ¿Y esto va con broche común, como los broches que usamos? No, decía que era con velcro. La ropa. ¿Con velcro? A cada ropa nosotros, primero nos la deja. Es un poco complicado este tema. A cada prenda le ponemos velcro, tardamos una semana. Una semana. Después te lo abrocha con el velcro y no tiene necesidad los broches, que son muy peligrosos. Claro. No me acuerdo para qué. Ah, los chicos se los comen. Sí. Se los comen porque los ven de colores ricos. Ah, se los comen y el broche, por ahí les pellizca el estómago. Y lo que viene es muy ajustado, muy ajustado. Ah, y le pellizca el estómago de adentro y no se lo sacás más. No. Es algo que le metan la mano al estómago y se le desabroche. Le desabroche. Es el broche. Es muy difícil hacer eso. No hay, no hay, en este momento no hay medio. No, no hay sin un palo acá. Eso. Ahora, discúpenme, si ustedes le ponen el velcro a cada prenda, yo se la tengo, se la tengo que entregar mojada. ¿Por qué se la podemos poner seca? Pero si yo la saco de lavarropa, la saco mojada, la ropa. No, usted, la ropa nos la da. Usted cuando se muda. Si le ponemos el velcro, es claro. Nos da toda la pincha. Ah, y si yo me compro una prenda, se la doy a usted. Sí. Sí, me la compra. Ah, bien. Me la dame, yo por un precio. Es una lancena, nada más. Ah, eso es difícil. En una semana usted la tiene, la ropa ya con el correspondiente velcro. Son cinco pesos por el mismo. Cinco pesos, me parece muy caro. Por tantos hijos, pero sobre todo lo estamos cobrando siempre. Usted tiene la tranquilidad de que su hijo, usted no va a tener que salir corriendo a las dos de la mañana a llevar a su hijo a la asistencia pública con toda la panza abrochada por dentro. Exactamente. Es horrible. La verdad que un muchacho que nosotros conocemos, estaba mirando la televisión y tenía unos caramelos a la izquierda y unos broches a la derecha. Había dejado la mujer con la broche. Y distraído se empezó a invocar los broches. Y cuando quiso garaje había comido toda una caja de broches y les pellizcaron el estómago por dentro, fue a la guardia, al hospital y vieron todos los broches así. Sí, porque le agarraba parte de lo que circulaba la sangre. Y no, nada. Y le dijo, el médico, mire, ¿para qué le voy a engañar? Este, ni os pere. No. ¿Cómo ni os pere? No. No, es que se va a morir. A ver, que este... No, pero ¿qué me va a pasar? Dice, ¿cómo quiere que se lo diga? Se va a morir. Siguiente. No, eh, pero un poco de contención con el paciente. Bueno, bueno. Me está porfiando. Se va a morir, digo que se va a morir. El médico soy yo, señor. Digo, se va a morir, se va a morir. Sí, eso sí quiere. Se tragó 24 broches, ¿qué quiere? ¿Quiere vivir con eso? Claro. Además, el broche es terrible. Y yo hacía también, me colgaba broches del labio inferior. Ah. Pero me que yo hacía. Lo teníamos con mi novia, porque, ay, ella, ella se reía, hasta las bromas que yo le hacía, ¿no? Se ponía broche acá en el labio y cantaba... Y cantaba... Te adó. Sí. Hacía un dúo. Sí. Me abruchaba la boca por el medio y cantaba... Pero dos voces. Dos voces así así. Sí. Una habilidad que tiene. Mire usted. Sí. Sin embargo, mire, yo prefiero el broche al velcro, ¿eh? Porque cada prenda con el velcro... Pero usted no sabe los broches que tenemos ahora. Ah, usted está en el broche. Mite este broche que tiene. Este broche es el incorruptible, Robespierre, le llaman. Porque no lo aflojas nunca. No. Nunca. Tenés que tener la clave. Son tres números. Porque, viste, vos, incluso en los espacios comunes y las casas de departamento, no quiero hacer una denuncia, ¿no? Pero hay mucha gente... Mucha gente... Sí. Que te roba las... A mí me faltaron cosas hasta que empecé con estos broches que no se abren si vos no le... Ah, mire qué interesante. Ahora, ¿cada broche tiene una clave distinta o es toda la clave? Cada broche distinta. Claro. Bueno, por ejemplo, sí, después tiene que saber, acordarse usted, ¿no? ¿A qué prenda? Si no, no la saca más. Claro, es un trabajo. Claro. Por ejemplo, el 7, 4, 3, 3, 2, 9, 0 es... Los que hacen sí, los que no... El 6, 5, 5, 3, 4, 6, 6 es... La enagua. Sí. ¿Y hay alguna regla mnemotécnica para recordar eso? No, 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 no acepta número continuado para evitar eso. Claro. No acepta número continuado. No, no, eso es sencillo, usted hasta 20, 25 prendas más o menos lo puede retener. Sí. Después, si acá se opone más, bueno. Ahora, discúlpeme, si uno se olvida... Usted tiene una regla mnemotécnica. Usted tiene que usarla con broche, ¿no? No, queda ahí, queda ahí, no sé, el broche es incorruptible. No hay vuelta atrás. Donde usted no le acierta y empiece, son 7, calcule, son 10 millones de números. ¿Por qué es sencillo? A la tercera vez, tenga cuidado, porque a la tercera vez que usted se equivoca porque está probando número... Ah, sí, le cae la policía. Sí. Tiene una alarma conectada con la policía, suena en la comisaría a la tercera vez, y dice, y viene un cara, y te rodean, te rodean, y te dicen con un megáfono, y dice, una vez está bien, dos, así pases, pero tres, entregaste. Pero yo tengo que sacar una media de las obras. ¡Entregaste, no importa! Esa media es mía, tengo la del otro pie, mire. ¡No importa! Porque son desconfiados. Sí. Ahora, discúlpeme, ustedes, porque debe haber mucha gente que, como yo, se olvida en las combinaciones de los números. ¿Qué hacen con toda la ropa que queda colgada? ¿Qué queda? ¿Queda ahí? Para siempre. ¿Para siempre? Hay edificios que ya no se puede volver a colgar la ropa nunca más. No, porque está colgada de ropa abrochada con claves olvidadas. Sí. Y están ahí, lo usan para secar suyos labios. Sí. O si... Cuando pasan por la terraza, se secan el sudor, o un calzoncillo que está natado con broches incorruptibles. O hay tipos que extrañan, porque hay tipos que extrañan. Una vez nos pasó un caso que nos conmovió mucho, la verdad. Es verdad. ¡No! Una vez fuimos nosotros para hacer un service, y en una terraza había un tipo que hacía tres años, se había dejado colgada una camisa y no se acordaba la clave. Y se la ponía, se la ponía y se quedaba ahí con la hija. La ponía un plato colgado del árbol, así. Porque la quería mucho. Sí. Y la mujer mirándolo a las lágrimas. Sí, porque con esta nos casábamos. Se caían las lágrimas a la mujer y se la secaba con un calzón que no había colgado. Se había casado él con esa camisa. Sí, con esa camisa y me dijo, la hija nosotros. Sí. La mujer, porque el tipo no podía ni hablar. No, el tipo no estaba acordado. No podía hablar porque estaba un poco alta la camisa. Entonces tenía el cobote así, y no podía hablar porque le salía la voz finita. Y la mujer nos dijo, los casamos con esa camisa, pero es mentira. Ya pasaron veinte años. Y me dice, usted no tiene cuña para averiguarla. Claro. Y nosotros pudimos. Porque tiene un sistema que si vos lo forzás, es una bomba, explota. Ah, explota. Sí. Cuando recibe así mucha fuerza y revienta. Sí, revienta. Y vos cuando escuchás, ves pum, pum, pum en la terraza. Sí, sí, sí. Es un tipo que no pueden descolgar esta o aquella prenda, y que empiezan a ser fuerte y les explota el broche que... ¡Oh! ¡Oh! Te liquida, eh. Adiós. Si el edificio tiene diez pisos, con tres broches, te quedan siete pisos. Ahora, es un dispositivo muy complejo por lo que veo. ¿El broche? El broche es el cismo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y yo cómo voy a probar con alguno? No sé qué. No te dejan subir a los aviones con estos broches. No. Ni con otros. ¿No? Por ejemplo, el cinturón está prohibido ahora en los aviones. Sí. Y yo que uso los pantalones amplios, se me caen. Se me caen los riesgos. ¿Por qué no aprovechan el cinturón del avión para ajustarse? Claro, me pongo el pantalón bien por arriba y me ajusto el cinto del avión. Sí. Yo en verdad quiero los broches, ¿sabe por qué? Porque yo soy de andar en bicicleta. Y me pongo para que no... Los pantalones, vio para que no se me mancha. Pero tenga cuidado porque ahí también necesitas saber la clave. Sí. Y es terrible eso también. Porque si no, le se le va a quedar para toda la vida eso. No, le queda como... Aparte no te lo podés sacar el pantalón. No, el pantalón, ¿cómo te lo sacás? Si te lo abrochan de abajo. Claro. Ahora, disculpe, pero yo me meto. Si te cae algo por el bolsillo roto y te queda... Te queda ahí agarrado. Te queda ahí agarrado por el broche. Te le da masco. Sí. El damasco se te pudren los damascos con el cinto. Hay un muchacho que él dice así porque le llamamos damasco podrido. Sí. Porque se puso unos broches, se olvidó la clave. Se metió los damascos en el bolsillo. Y yo los tenía un género y se le cayeron los damascos, lo tiene ahí, dando vueltas por las piernas. Y con el tiempo se le pudieron los damascos y habla el pobre muchacho. No, no pudieron. Un olor. Y no es así que quieren que le hagan. Sí. Y le pusieron, vio como es la gente, le pusieron el apodo damasco podrido. Sí. Ahí viene damasco podrido. Y dice, tengo nombre. Y dice, me llamo Portolongones. No, es... Es a lo mejor el damasco. Ahora dígame usted que fabricó esto. Yo creo que es un arma peligrosa lo que ustedes están haciendo. Disculpenme que se lo diga. Y sobre todo usted que se la pasa jugando de abrocharse los labios. Sí, sí, claro. Ahí sí, me llego a olvidar, me llego a olvidar. La clave es cómo quedó. Tantos juegos lo va a distraer su novia. Sí. Y se le va a quedar en broche prendido a la boca. Le pasó una vez. A mí me pasó. En un baile. Y este que quería andar besando, ¿y la mina no lo quería besar? No, porque eso fue así, acordate. Sí. A él no cuenta mal. Acordate, resulta que yo se acabo de bailar una mina que por chiste... Sí. Ella con un broche que traía ella. ¡Uuuh! Isa, para hacer una gracia. Para hacer una gracia me abrochaba los labios. Desde ahí, la otra. Decía, esta trompita de quién es, y le abrochaba. Sí, me abrochaba. Deciocho, sí. El labio se abrochó. Y se jugaba, ¿no? Y justo terminó la pieza, y yo me quedé con el labio abrochado. Y de repente se escuchó. Y le quedó ya... Y le quedó ya trabada la clave, yo no la sabía la clave, si era de la mina. Claro. Empecé a buscar la mina. Estaba el encuentro bailando con un flaco que estaban... Parecían dos calcamaneas. Como no había abrochado. Entonces yo no le quería decir, escúcheme... Un flaco iba a pensar que le quería robar la mina. Entonces, saqué a bailar a otra mina, ¿no? Sí. Otra mina, pobre, que me quería sacar conversación. Y yo le decía... Como que no podía hablar porque estaba abrochado. Y entonces iba maniobrando hasta que quedé cerca de la mina. Y la mina estaba sacando la cabeza por el hombro del tipo. Me hacía así. Y te quiso decir los números, ¿también te hacía señas? Sí, me hacía señas, ¿eh? Y el tipo se dio cuenta. Oh, para qué. ¿Para qué le andás, dice, haciendo señas a otro hombre? Y la mina que bailaba conmigo... Sí, dice, ¿qué te andás haciendo señas con otra? Sí. Dice la mina... ¿Qué te crees que sos, eh? Es una chica de barrio. ¿Qué te hace el que sos algo? Claro. Sí. Salmón. ¿Qué te hiciste? No se podía defender. No. No podía hablar. Yo le quería explicar al tipo... Y te había rompido la trompa. ¿Qué te hacía ser abrochado? Te quedó cuatro o cinco trompadas, ¿no? Aprovechando. Sí. Aprovechando lo que podía. Claro. Y al final, una mina dice... Escúchame bien lo que te voy a decir. Te lo voy a decir una sola vez. Te lo voy a decir una sola vez. 7, 8, 6, 1, 2, 3, 0. 7, 8, 6... ¿Eh? ¿Cómo dijo? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Y él no la llamó. 7, 8, 6, 1, 2, 3, 0. Y los que dije antes eran 7, 4, 3, 3, 2, 9, 0. Y 6, 5, 5, 3, 4, 6, 6. Por eso Fabricabro 8. Fíjese en la grabación. ¡Qué barrio! Fíjese a ver si... Bueno, este... Y al final, este... Pude sacármelo, pero... No, que te lo sacaron con una trompada, ¿no? Sí. Es la única forma que sale. Sí. No, fue así. El tipo me pegó una trompada y explotó. Claro. Ah, sí. Claro. Pero... Entonces, toda la cara que tengo acá, esta me la hicieron nueva. Sí. Yo antes era distinto. Era otro antes. Era otra persona. A mí me pareció, porque yo cuando vine hace dos meses me atendí a otro señor. ¿Eh? ¿Vadía? No, te dio la cara de Badía. Hasta que me rompieron la cara de una piña. Y este... Ahora soy este que está acá. Ajá. Cosa. La vuelta del broche, ¿eh? ¿Quién iba a decir? Así que Badía lo abrocharon y después se... Fue así. Y bueno, para todo eso, le estoy vendiendo broche y usted me obliga a entrar en un terreno confidencial. Y aquella mujer... Sí. Aquella mujer que estaba conmigo que me abrochó la boca, yo me enamoré de ella. Sí. Al final, porque veo como es uno cuando... Te abrochan, te abrochan. La mina se fue y me dejó abrochado, ¿no? Y la encontré, la busqué y la encontré. Y le digo, por fin te encuentro. ¿Quién te conoce? Claro, usted tenía la cara de Badía antes. Claro, usted tenía otra cara. Y le digo... No, pero le dije, vos estabas enamorada de Badía así, me dije. ¿Cómo lo amaba ese ser? Pero era yo. Ah, ¿qué vas a hacer vos? Con esa cara, me dije. Pero lo importante es lo de adentro. Claro. Sí, sí, me dijo ella, pero... Yo amo solamente a Badía, Badía, Badía y no hubo caso. La única mujer que me amó, no me quiso traicionar ni siquiera conmigo mismo. Pero no la amaba, de verdad. Discúlpeme que la diga. Sí, me amaba, de verdad. Le digo porque... La mina que tenía. Yo me doy cuenta cuando la mina me amaba, de verdad. Le diga... Con él viajamos en el colectivo. Sí. Y nos sentamos. Y yo, siquiera que nos sentamos, le digo, mira, en este colectivo me aman. Aquella, aquella, aquella y... Él termina el silencio y yo desde el asiento de atrás digo... A ver, levante las manos las que lo aman a él. Y levantan las mismas, mira. Mira, pero de verdad, ¿eh? Sí, de verdad. Una amiga alguna por ahí baja la mano. A veces para joder el colectivero levanta la mano. Sí, yo lo mismo, ¿no? Sí, sí, es... Pero a veces no vamos a ningún lado. Subimos los colectivos para... Sí, para testear. Para... Pero a mí me parece demasiado. Discúlpeme, ¿qué indicios de amor reciben estas mujeres? Ninguno. La forma de la mirada. Es decir, me tienen que decir que me aman. Sí, cualquiera es adivino. Claro. No hace falta ninguna certificación. ¿Cierto? La percepción... Pero él es un animal, ¿eh? Es un animal. Sí, él es un animal. Ahora, discúlpeme que le diga, porque yo este local... Sí, sí. Siempre los veo solos a ustedes dos. No sé dónde están todas las chicas de los colectivos... No, bueno, pero que... No le gusta se alarde. Y además... Tengo miedo de enamorarme yo. No quiero. No. Cuando me enamoro yo, pongo tanto en juego, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Entonces tengo menos algo con minas para no enamorarme, ¿verdad? Es verdad. Ah, sí, sí. Como esos que no tienen perro para que no se le mueran. Pero entonces no vive el amor. No, no. Y él no come para no engordar. No se quiere enamorar de las minas. No juego para no ganar. No juego para no ganar. Su vida es así. Es decir, a veces cuando hay un colectivo que veo muchas que le digo, mirá, ahí está, ahí está, aquí... Bajemos, ¿no? Sí. La agarra y se le va a decirte que el corazón le late. Se largan del colectivo con el coche en movimiento, porque... Vení que te abrocho. Sí. Bueno, con una vida así, discúlpeme, si lo hace... Eso era hasta antes. Ahora no. ¿Ahora qué es? Era hasta que cambié cuando tenía la cara que yo era badía. Sí. Ahora no. Todo cambió. Incluso subo al colectivo. No acierto una. No. Fue terrible el primer día que le cambiaron la cara. Sí. Él dijo, aquella, 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 y yo pregunté... Levante la mano a la que no aman a él. Nadie. ¡Vamos! Decía él. ¡Vamos! Ni para bromar el colectivero. Incluso él, porque él es buen amigo, ¿no? Ahora la noticia. Pasaba por entre los asientos y dice, levante la mano. Y tenía 20 pesos ahí. ¿Con 20 pesos levantaba la mano? No levanté ni por 20 pesos. Le llegué a dar 50, le ofrecí 50 en la desesperación a la última. Y me miró y me dijo, badía. Ahora usted sabe lo que puede adivinar ahora, ¿no? Sí, ahora adivine qué viene. El noticiero, va a ver. A ver. A ver. A ver.